Amigos de Game Central, bienvenidos a un día que para nosotros es de lo más bonito del mundo, porque hoy vamos a hablar de... ¡Cine! Aquí está ni más ni menos que... Platicable Man. Y yo soy el Chicken, y hoy estaremos platicando, no de una, ni de dos, sino de varias películas que tienen que ver con detectives y héroes urbanos, ¿no? Así es. Primero que nada, vámonos con John Wick, que más que un detective, es un héroe de acción, que muchos de ustedes han adoptado ya con muchísimo cariño, ya que, bueno, él quiere que a toda costa se le pague, y es medio vengativo, pero la verdad es que todo el mundo lo ha abrazado y lo ha querido muchísimo. De hecho, hasta lo vemos ahí dando cátedra en Fortnite. No, bueno, ha aparecido en todos lados, y obviamente también, pues, la imagen de Kenyon Rivers es una cosa que la gente no puede olvidar, ¿verdad? Lo tenemos. Y si estamos hablando de personajes así chidos, ¿qué les parece Cody Banks? Ok, bueno, les voy a contar un poco el tema, amigos. Lo que pasa es que este muchacho, que ustedes lo recordarán por series como Malcom, el del medio, es Frankie Muñiz, el actor. Me encanta. Sí, que ahora, bueno, aparece siendo como si fuera un estudiante ahí promedio, es un patineta y ahí todo, pues, la verdad, pero la realidad es que en el fondo es un superagente de la CIA que se encarga de que, pues, ahí no construyan unos nanorobots que podrían destruir al mundo. Sí, justo tiene como Perry el ornitorrinco que va a ser también ahí, doble vida. Sí, doble vida, doble vida. Y también tenemos a Brooke Stonebridge de Peligrosamente Infiltrada, que obviamente es Miley Cyrus. Esta película, la verdad, a mí me gusta mucho porque trata de... Es muy girly, la verdad. Trata de que ella se va a una fraternidad preparatoriana a cuidar... y es una gente del FBI. Y tiene que cuidar a un testigo que vio un crimen organizado. Entonces, la verdad es que tiene que cuidar a la hija. Y lo difícil es que, pues, sabemos que Miley Cyrus y en esa película es medio rudita. No tiene como el mejor carácter. Entonces, tiene que hacerse pasar por Fresita. Pues, ahí están, muchachos, algunos de los detectives del cine. Nosotros estamos en esto que se llama... Game Central. Game Central.